Nací del amor Me hice mayor, me llevé su amor, les dejé el dolor El mundo quería descubrir No tengas prisa, me decía Él te descubrirá Y cuando sientas su soledad Querrás volver Esta es tu casa, este es tu hogar Y siempre estos brazos encontrarás Cambiarás el color de tu vida Dejarás de ser uno más Buscarás mi camino perdido Soñarás con volver hacia atrás Yo creí que el mundo era mío Ellos tenían razón Yo era uno más Y como uno más Yo pido perdón Y siento nostalgia De sol a sol de ayer a hoy Y doy a la vida Y doy a la vida cuando soy por sus palabras Cambiarás Cambiarás el color de tu vida Dejarás de ser uno más Dejarás de ser uno más Dejarás de ser uno más Y 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 dejarás de ser uno más Dejarás el color de tu vida, dejarás de ser uno más Volver para mí es como nacer Volver para mí es como nacer